Y el sabor llegó con las chilenas románticas de los crentes de Oaxaca Me marcho lejos de aquí en busca de un nuevo amor Pues yo deseo encontrar a alguien que me sepa amar Me marcho lejos de aquí, aquí ya no puedo estar Pues yo deseo olvidar a quien me hizo llorar Ofrezco un corazón, corazón lleno de amor Y quien lo quiera aceptar tendrá que hacerme olvidar Aquel amor que fue mi vida Aquel cariño que hoy me olvida Aquel amor que fue mi encanto Aquel cariño que quise tanto Y báilalo, báilalo paisano Grandes de Oaxaca Me marcho lejos de aquí, aquí ya no puedo estar Pues yo deseo olvidar a quien me hizo llorar Ofrezco un corazón, corazón lleno de amor Y quien lo quiera aceptar tendrá que hacerme olvidar Aquel amor que fue mi vida Aquel cariño que hoy me olvida Aquel amor que fue mi encanto Aquel cariño que hoy me olvida Aquel cariño que quise tanto Aquel amor, corazón lleno de amor Aquel amor que fue mi vida Hacer, un amor que fue mi vida Aquel amor que fue mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video